Hola, bienvenidos a nuestro programa. Yo soy Carolina Pineda y como siempre trayéndoles lo mejor de los deportes a motor. Hoy me encuentro desde Pícaras en la avenida Las Vegas. Bueno, ahora sí, entrando en materia, les cuento que para hoy les voy a tener cuarto de milla, vallenatos, mujeres muy hermosas, invitaciones y mucho más. Acá comienza M3. ¡Gracias! Pícaras en la avenida Las Vegas Nos encontramos hoy aquí en la recta de Las Vegas, en el sector de Envigao, realizando un evento de cuarto milla. Es una carrera de carro lado al lado por 400 metros el que llegue primero. Buenos días, soy Carlos Alberto Tobar Vélez, soy presidente del Club 1000 de Automovilismo en Medellín y estamos invitándolos para que puedan observar de una manera bien atenta lo que fue la logística, la organización y el buen desempeño del público para que podamos repetir un evento de estos tan maravillosos en el área metropolitana y específicamente en Envigao. Quiero invitarlos de nuevo a que se unan a lo que es la disciplina, el deporte y sobre todo la recreación en deportes motor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!